al borde de la muerte terminó un joven de 15 años pues al subirse a la cajuela de un vehículo en movimiento cayó al suelo y se dio un fuerte golpe en la cabeza los hechos ocurrieron en el fraccionamiento vista de la peña ubicado a un costado de la zona de tolerancia por donde caminaba arturo de 15 años de edad y fue en el cruce de las calles peña de cobre y peña de plata que vio que en un vehículo nizam platina color rojo iban unos amigos por lo que decidió subirse a la cajuela cuando el carro iba en movimiento pero aparentemente el conductor no se percató de estos hechos y al momento de acelerar arturo terminó cayendo a la carpeta asfáltica en donde golpeó de lleno su cabeza al estar tendido en el pavimento el joven comenzó a convulsionar y vomitar para posteriormente quedar inconsciente por lo que los amigos que iban en el vehículo no dudaron en llamar al sistema estatal de emergencias para pedir ayuda de una ambulancia a bordo de la unidad 242 paramédicos de la cruz roja tendieron el reporte y al llegar se percataron de que el herido presentaba un traumatismo de cráneo por lo que de inmediato le brindaron primeros auxilios y le colocaron oxígeno para luego trasladarlo en código rojo hasta el hospital general elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento sin embargo el vehículo ya había sido retirado del lugar para evitar que fuera consignado ante las autoridades por lo que sólo tomaron datos del joven lesionado y se retiraron del lugar imágenes e información de beto treviño rcg noticias y 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